¿Qué tal amigos de Jalisco y de Los Ángeles? Fuertes lluvias ayer aquí en nuestro estado de Jalisco, en especial en la zona metropolitana de Guadalajara y eso es debido al temporal de lluvia. Es lo normal que ocurra que al final de la tarde o en la noche se produzcan chubascos, tormentas eléctricas, algunas de ellas severas, en algunos días llueve más que en otros, pero eso es lo normal que puede ocurrir en temporal de lluvia y lo vamos a seguir viendo en el transcurso de los próximos días. Pero vamos a ver qué tenemos en la imagen del satélite, podemos apreciar cómo se formaba la nubosidad aquí en nuestra zona ayer en la tarde-noche, precipitó y después ya para la mañana de hoy empezó a disminuir notablemente durante la madrugada, podemos hacer un acercamiento y ver cómo disminuye toda esa actividad de lluvia tan fuerte y comienza a haber menos nubosidad. Ese es el proceso que diariamente ocurre en temporal de lluvia y que vamos a tenerlo durante muchos días. ¿Qué tendremos para el día de hoy aquí en la zona metropolitana de Guadalajara? 29 grados por la tarde, 17 en el amanecer, es probable ya final de la tarde o la noche chubascos, tormentas eléctricas también en Lagos de Moreno, 29 por la tarde, 17 en el amanecer, Colotrán la misma historia, lo mismo, 33 por la tarde, 16 en el amanecer y la misma situación en Ciudad Guzmán, chubascos y tormentas eléctricas en la tarde, 30 en la tarde, 17 en el amanecer y en Puerto Vallarta, 33 por la tarde, 25 en el amanecer de mañana y las lluvias más confinadas hacia las zonas de la sierra. Y en cuanto a Los Ángeles, poco cambio, se mantienen las temperaturas sin grandes cambios, 80 Fahrenheit por la tarde, 63 en el amanecer de mañana con el día medio nublado y en lo que respecta a la zona metropolitana los próximos días, la misma historia, vamos a seguir teniendo chubascos, tormentas eléctricas por la tarde, 29, 30 grados, 17, 18 en el amanecer. Y en lo que respecta a Los Ángeles, el tiempo bastante tranquilo, se mantiene las temperaturas 79, 80 grados Fahrenheit por la tarde, 64, 63 en el amanecer. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos.